Pablo Llegó del otro lado de la montaña Se quedó muy impactado de la obra Hasta que empezó a suceder Mientras más crecía la obra Más crecía él Cuando todo terminó Pablo volvió a su pueblo Y descubrió que con la obra Su gente Su pueblo También crecieron En Odebrecht trabajamos para que las grandes obras Se vean pequeñas al lado del desarrollo de todos los peruanos Odebrecht 30 años de la mano con el Perú